Calcinados, así murieron 24 personas en una noche trágica. Diez más resultaron heridas en el incendio originado por un accidente que se registró en el tramo Villa Ávila-Camacho-Papantilla de la carretera Federal-México-Tuxpan. Me encuentro en el kilómetro 146 de la carretera Federal-México-Tuxpan, donde murieron 24 personas calcinadas la noche de ayer. A las 19 horas del domingo, un auto compacto tipo sedán que viajaba a exceso de velocidad chocó contra un autobús de pasajeros de la línea verde proveniente de Poza Rica-Veracruz y con destino al Distrito Federal. Tras el impacto, el camión empezó a tirar diésel sobre la cinta asfáltica y una chispa detonó un incendio que consumió el vehículo, en donde quedaron atrapados los pasajeros. Pesinos del lugar narraron los hechos. ¿Qué pasaba con los pasajeros? ¿No podían salir? No, no podían salir. No, era una gritazón tremenda. Los pasajeros gritaban muchos gritos de terror. Y eso fue lo que, pero pues, le digo, de aquí llegamos mucha gente porque aquí está el pueblo, de Papantilla, pero no se podía hacer nada, no se pudo hacer nada, llegar. La misma, la patrulla del pueblo llegó al instante. Hubo personas que fueron trasladadas en ambulancia con vida a la clínica del IMSS de la Ceiba. Entre los pasajeros lesionados, seis ya fueron dados de alta y tres fueron trasladados al hospital de Poza Rica. Se acudió al lugar de los hechos, pero únicamente se pudo trasladar a cinco pacientes. Recibimos nueve en total en esta unidad. De esos nueve, cinco fueron trasladados por nuestra unidad, tres por suma y uno por la ambulancia de Lázaro Cárdenas del municipio. Los 24 cuerpos fueron trasladados al anfiteatro del municipio de Jicotepec de Juárez, mientras que los heridos ya fueron dados de alta. Con imágenes de Neri Lucero, para Meganoticias, Gabriela López.